Bienvenidos a la bisagra, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación del periodismo de la prensa en nuestro país en el marco del informe que dio la organización Artículo 17 el pasado 2 de abril en la Ciudad de México, un informe general de la situación del periodismo en México que también coincidió en que el pasado, también hace unos días en la Ciudad de México, el gobierno federal dio a conocer los lineamientos generales de lo que va a ser la política pública de comunicación del nuevo Estado mexicano. Ambos casos también coincidieron con varios de los primeros asesinatos que se han dado en el nuevo sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos lamentablemente el asesinato del periodista comunitario de Almilcinco Morelos, Samir Flores, quien fue ejecutado políticamente en aquella población en el marco del conflicto de la termoeléctrica de Huesca. Le hemos titulado también al programa del día de hoy, Pórtense bien, haciendo alusión a esta frase un tanto inoportuna quizás, pero también un poco lapidaria, en cuanto a calificar a hacer una serie de relación conflictiva con la prensa, con los medios de comunicación en México. Lo primero que queremos decir es un tanto recordar aquella frase común de que la libertad de prensa, desde que se inventó la imprenta, ha sido no otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Eso es una frase que se dice que está en Marx, que también está en Fidel Castro, que mucha gente lo ha repetido, mandatarios latinoamericanos como Rafael Correa, en tanto a señalar un problema, no solamente de México, sino de América Latina, que es la existencia de un poder sin contrapoder. El caso de los oligopolios mediáticos, en el caso de México, de los grandes monstruos mediáticos que conforman la opinión pública, que la manipulan y que en el marco de este artículo, de este informe de artículo 19, ha sido una muestra de la relación poco transparente que existe entre el Estado mexicano, el gobierno mexicano con algunos de los oligopolios mediáticos. El informe que nos dan es de que el 62% del presupuesto en el 2018 se dio a cinco medios de comunicación, entre ellos Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, El Universal, Excelsior. Es decir, son unos cuantos medios de comunicación que absorben toda la publicidad oficial por parte del Estado mexicano. En la reciente prensa, rueda de prensa de la mañanera que dio el responsable de la política de comunicación del Estado mexicano, se dijo que esto iba a cambiar, que va a haber una relación más equitativa, más horizontal con todos los medios, que se van a quitar estos contratos anuales de publicidad con los medios mexicanos y que va a haber una serie de campañas donde, de manera más equitativa, se va a distribuir este presupuesto, este dinero de todos los mexicanos hacia los medios de comunicación. Esperemos que esto sea cierto hasta no ver, es difícil creer que se rompa esa relación entre el poder fáctico, los poderes fácticos en México y este contrapoder, este poder sin contrapesos que han sido los grandes medios de comunicación en nuestro país, que muchos al menos lo vivimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, han conformado la opinión pública nacional, han manipulado, han hecho también cercos mediáticos a los movimientos sociales, han manipulado la opinión pública en muchos casos, en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, Acteal, etc. Bueno, en este marco se dio el informe de artículo de la organización mexicana sobre la situación general de la prensa en México. Queremos decir que por lo menos hay un seguimiento a 548 agresiones que este organismo documentó en nuestro país sobre la situación de las agresiones a periodistas mexicanos. Está un amplio panorama que se dio desde el caso emblemático en el sexenio de Peña Nieto, como fue el de Carmen Aristegui en MBS, esa salida como motivada desde la opinión pública lo vemos como represalia a la investigación de la Casa Blanca, pero también hace referencia al caso Lidia Cacho, en ese momento del informe no había las órdenes de aprehensión que se hizo a los responsables de su secuestro, ahora ya lo hay, pero se recupera todas las agresiones a casos mediáticos, casos pendientes de asesinatos de periodistas como Javier Valdés, como Rubén Espinosa, pero también se han documentado toda una serie y se ha dado seguimiento por artículo 19 de una serie de agresiones a todos los periodistas mexicanos. El libro, este informe que tenemos aquí en el estudio de la bisagra es un informe bellamente editado, es un informe con muchas fotografías que ilustran una serie de gráficos que ayudan a todo el interesado en conocer, tener un diagnóstico pertinente del caso del periodismo en México, es un instrumento valioso. También hay un elemento muy crítico en este informe de esta organización sobre el periodismo en México, no de manera directa nos dice que con Peña Nieto aumentó más del doble la serie de agresiones contra periodistas mexicanos, también se continuó con los asesinatos de los periodistas que han estado en la impunidad, pero también nos da un informe que tiene una parte muy propositiva, una serie de agendas, lo que ellos llaman una agenda mínima para el periodismo en México. Darle seguimiento a una serie de casos, una propuesta que hace esta organización es quitar la llamada ley chayote y en su lugar proponer una ley de publicidad más equitativa, más integral, más transparente para asegurar que el dinero en la prensa en México se maneje no de manera como hasta ahora se ha manejado, de manera más un poco ominosa. Este es en términos generales el artículo, el informe de artículo 19, un informe bellamente editado donde el denominador común fue una crítica de la situación del periodismo ya en el nuevo sexenio. Una frase contundente que la directora Ana María Ruelas dio en esta presentación fue el decir que el horno no está para bollos y esta serie de relaciones, de frases que desde la presidencia se han dado hacia el periodismo mexicano no abonan para fortalecer la democracia, para fortalecer el periodismo, la libertad de prensa en México, sino un poco contribuyen a un discurso de odio hacia la misma prensa mexicana. Pero antes de continuar con esta presentación y la referencia que hacen de Samir Flores en este informe 2018 de la organización artículo 19 vamos a ver un video de la viuda de Javier Valdés que hace una... es muy emotiva, habla de los últimos momentos donde se despide de él y lo que pasó ese día que lamentablemente fue acallada una voz que había elegido la opción de no callar frente a la aparente ya represión, a las amenazas que tenía el periodista mexicano Javier Valdés. Vamos a ver ese video y regresamos a la bisagra. ...a uno de sus últimos textos que hoy quiero también recordar con ustedes. Javier dijo, Cada vez es más difícil hacer periodismo. Son tiempos convulsos y violentos, de una decadencia galopante y una descomposición espantosa que no permite una vida digna. Y si en el país no hay condiciones para una vida digna, menos para hacer periodismo. En el panorama nacional, lo que antes solo sucedía en el periodista hace su trabajo sobre un suelo de muchos filos, de arenas movedizas y diversas acechanzas, regiones como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. De un lado, los narcos que mandan en la redacción. Del otro lado, los políticos y gobernantes. Muchos de ellos promovidos y auspiciados por criminales que son intolerantes y no tienen una cultura de medios y que suelen responder con amenazas y represión a los medios y periodistas incómodos. Lamentablemente, muchos de los dueños de los medios de comunicación son empresarios ligados al gobierno o involucrados en operaciones delictivas como lavado de dinero. Todos ellos responden coartando la libertad de expresión. Dictan lo que se debe publicar y lo que no. Quitan a reporteros incómodos para sustituirlos por dóciles y corruptos. Y se involucran en negocios diversos asociados con personas del gobierno para volverse intocables. En ese ambiente, los periodistas y el periodismo valiente y digno son más frágiles y vulnerables. Hasta aquí, parte de esos fragmentos que Javier ya no pudo leer. Ahora, quiero pedirles que traten de imaginar cómo fue la mañana del 15 de mayo de 2017, día en que lo asesinaron. Era lunes y salió de nuestro hogar más tarde de lo normal, pues lo había retrasado una entrevista que le hicieron para un programa de radio de esta Ciudad de México. Sin embargo, tuvo que regresar a casa porque había olvidado sus lentes. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Después, alrededor de las 11.30 de la mañana, recibí en mi celular una llamada suya. Quería saber si había comida preparada en casa, pues de lo contrario, él la llevaría. Esa fue la última vez que escuché su voz. Minutos después, recibí otra llamada, pero fue para avisarme que lo habían atacado a balazos a escasos metros de Río 12. En esa llamada, nunca me dijeron lo que realmente había pasado, pero no fue necesario. Yo lo supe desde el principio. Cuando llegué, el lugar estaba resguardado, pero pude acercarme y ver su cuerpo sobre el asfalto, ya cubierto con una manta azul que dejaba una parte de su rostro descubierto y su infaltable sombrero de medio lado. Javier fue asesinado porque a alguien no le gustó lo que publicó y dos cebalas de dos armas de calibre diferente acabaron con su vida y en parte con la nuestra. Hacer periodismo en muchas regiones de este país es como saltar sin red, es como jugar a la ruleta rusa, es como estar bajo la mira de francotiradores listos para jalar el gatillo y una vez cumplido su objetivo, desaparecen. Trataré de no hablar de cifras porque cada periodista asesinado tiene un hombre y su muerte nunca borrará su existencia de nuestras vidas. Además, Javier prefirió narrar historias de las víctimas y él, como cada uno y una de sus colegas, merecen que sus historias sean contadas. El trabajo periodístico que Javier realizó durante casi tres décadas fue intachable e incorruptible y eso le costó la vida. La importancia de su trabajo radicó en dar voz a quienes no la tienen y me refiero a hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños víctimas de la violencia que azota a nuestro país. Quienes dedican su vida a realizar periodismo, sobre todo el de investigación, están cumpliendo con su responsabilidad de que la población ejerza su derecho a estar informada, de conocer la verdad, para que exista justicia cuando se trata de hechos que afectan a quienes integramos esta sociedad. Y lo siguen haciendo, aunque incomode a gobernantes coludidos con organizaciones criminales, aunque ofenda a quien ostenta un cargo público y se enriquece ilícitamente, o agravia a quienes en el poder han fomentado la corrupción e impunidad. Callar no es una opción para esos hombres y mujeres que, a pesar del miedo, de los obstáculos que enfrentan, de la tristeza, del dolor y la impotencia, siguen publicando todos los días, sobre todo en los medios más modestos, en los independientes, desde sus páginas web, radios comunitarias y cualquier herramienta que les conecte con el exterior. Sin embargo, para tener derecho a la información sobre lo que ocurre en el país, la vida de muchas y muchos periodistas está en riesgo constante y eso tiene que parar. Sí, debe detenerse cualquier tipo de violencia en su contra, porque no les atacan únicamente a ellos, sino también a sus familias y, por supuesto, a toda la sociedad. Yo, como el equipo de Río 12 con quienes fundó este medio hace ya 16 años y de La Jornada, donde fue corresponsal por 18 años, no podemos ni vamos a permitir que su crimen quede impune. Y convoco a todos sus colegas para que, no solo en el caso de Javier, sino para cada periodista asesinado, sigamos exigiendo conocer la verdad, se castigue a quienes les asesinaron y a quienes ordenaron sus muertes. ¿Por qué? Porque a Javier ya decenas de periodistas se les ha asesinado cuando lo único que hicieron fue no callar ante los generadores de la violencia cotidiana y naturalizada. Javier narró, escribió algunas de esas historias que requerían ser contadas para visibilizarse. Habló de la desaparición forzada de miles y miles de personas, los cuerpos buscados, encontrados y rescatados de cosas clandestinas por sus propios familiares, la niñez y juventud cooptada por organizaciones criminales para ser utilizada y luego desechada, las víctimas inocentes que han terminado sus vidas en medio del fuego cruzado, las mujeres y niñas víctimas de feminicidio o por desnudar la corrupción y la impunidad. Javier relató la historia de María Herrera, una madre que busca cuatro de sus hijos de los ocho que tuvo desaparecidos. La de Mirna Nereida, la rastreadora que después de varios años encontró algunos restos de su hijo Roberto, pero Javier ya no lo supo. También visibilizó el horror que vivió Carla Flores, en cuyo rostro se incrustó una granada junto a su boca y de milagro no le explotó, pero sí le dejó secuelas que nunca desaparecerán. O la historia de Ronaldo, ese niño regio que nació con los puños cerrados y así siguió por mucho tiempo y sigue sin conocer a su padre Nicolás porque éste desapareció cuando su mamá estaba embarazada. Gracias a Javier conocimos el caso de una madre de la zona rural de Sinaloa, cuando se atrevió a Quede entre un maizal, en una sábana recogió los pedazos de carne de uno de sus cinco hijos, a quien acribillaron hasta prácticamente diluirse entre su propia carne y sangre. Y como pudo, lo llevó a rastras al que fue su hogar para velarlo y sepultarlo sin avisar a nadie por temor. O como cuando se atrevió a contar las historias de muchas y muchos de sus colegas a quienes el crimen organizado ha dictado las líneas de trabajo, infiltrándose en las salas de redacción para imponer lo que debe publicarse. ¿Acaso estos no son temas que merecen ser contados? Cuando un gobierno no quiere ni es capaz de dar respuesta y otorgar justicia a las víctimas, éstas solo contarán con periodistas como Javier, personas que sin haberlo pretendido se han convertido en defensoras ante la indiferencia de las autoridades. Eso es lo que hacía Javier y es lo que continúan haciendo muchas y muchos de sus colegas que han optado por no callar, sino por el contrario. Han mantenido firme decisión de documentar a través de sus publicaciones las historias de horror y tragedias que se viven en este país. ¿Por qué es importante el trabajo periodístico? Por una razón muy sencilla. Como ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a la información. Tenemos derecho a saber qué es lo que ocurre en nuestro país. Tenemos derecho a saber en qué se invierte cada peso que los gobiernos destinan en sus estados y municipios. Tenemos derecho a saber quiénes son los ladrones con credencial de funcionarios públicos que se roban nuestros recursos y se los llevan a otros países. Tenemos derecho a recordar y a no callar. Pero también las personas como ustedes, como yo, como nuestras hijas e hijos, tenemos derecho a saber dónde están las personas víctimas de desaparición forzada y si es que se desencuentran, a ser plenamente identificadas para darles una sepultura digna. Y a quienes padecemos la ausencia de nuestros compañeros asesinados por su trabajo periodístico, también merecemos saber la verdad, también merecemos justicia. Más del 99% de los crímenes de periodistas siguen en la impunidad. Y conocer la frialdad de estos números es lo que más impotencia, coraje e indignación provoca en nuestras vidas. Por eso es urgente que el Estado mexicano asuma con responsabilidad garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. No basta con que reconozca que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas se ha visto rebasado por la falta de recursos económicos, burocracia, personal y que se está en proceso de fortalecerlo con auditorías y recursos. No, aquí lo que se necesita es garantizar que no asesinarán a ningún periodista más por su labor profesional. De poco han servido las medidas de protección y prevención como son el uso de botones y asistencia, chalecos antibalas, cámaras de vigilancia, autos blindados, escoltas y otras que se requieran. O las jornadas de difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo de las personas defensoras y periodistas al funcionariado público. O los instructivos, manuales, cursos. Definitivamente no ha sido suficiente. Recientemente, la Subsecretaría de Gobernación expuso la situación actual del mecanismo y anunció algunas tareas para fortalecerlo, entre las que incluye la corresponsabilidad de los dueños de medios de comunicación. Creo que se está actuando con las mejores intenciones. Sin embargo, se debe detener, procesar y dictar sentencias condenatorias contra quienes resulten responsables de cualquier tipo de violencia en contra de periodistas. Quiero precisar que Javier no estaba incorporado al mecanismo y cuando se sintió amenazado, buscó organizaciones internacionales quienes se encargaron de buscar otro país para sacarlo lo más pronto posible. Pero al final, decidió quedarse. Esta decisión le costó la vida, pero su muerte no debe quedar impune. Es necesario insistir en que se reconozca la violencia que se ejerce en contra de las y los periodistas para que las acciones que se tomen sean garantía de respeto a sus vidas. Sin cantar victoria aún, es importante el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el fortalecimiento del mecanismo de protección requerirá de seguimiento permanente y transparencia. Manifestó estar consciente que los problemas heredados por quienes le antecedieron deberán corregirse y consideró un avance que en su gobierno no habrá silencio cómplice y las personas podrán expresarse y manifestarse libremente. Pero no bajemos la guardia. Al menos yo no lo haré. Somos una sociedad herida, afectada, dolida y ya no somos fáciles de engañar. Necesitamos pruebas pacientes de una real transformación y por ello queremos ver a los asesinos materiales e intelectuales de cada periodista asesinado purgando condenas. Queremos que la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales realmente operen y ofrezcan resultados claros y convincentes sobre cada carpeta de investigación abierta por delitos contra periodistas. No debemos olvidar que el gobierno mexicano tiene cuentas pendientes para que gocemos a plenitud de la libertad de expresión y nuestro derecho a la información. Hay que recordar que detrás de cada periodista asesinado, desaparecido, amenazado, agredido o desplazado, estamos nosotras, sus familias, a las que pocos voltean a ver, las que a pesar de la tragedia que hemos vivido, seguimos orgullosas de lo que fueron. Por lo que Javier representó en mi vida y la de nuestros hijos y porque estoy más convencida que nunca, que ni él ni sus colegas merecían morir asesinados por su labor periodística, ni sus familias el sufrimiento que padecemos, lo único que me queda es reiterar mi exigencia de verdad, de castigo, de justicia. Digamos, no al silencio. Gracias. Empezamos a la bisagra después de escuchar estas conmovedoras palabras de la periodista también Griselda Trián, viuda del periodista mexicano Javier Valdés, uno de los 47 periodistas asesinados en el 2018 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ese es solo un caso emblemático, un caso de los más llamativos, pero que es parte de esta larga lista de impunidad que a los que hay que sumar los periodistas mexicanos desplazados del interior de la República que están en el protocolo de protección, pero que están también en esta represión por parte de las autoridades mexicanas, de los grupos de la delincuencia contra el periodismo mexicano, en una clara intención de silenciar voces de los periodistas mexicanos, donde el callar no ha sido una opción, callar no fue una opción, no es una opción para el periodismo independiente y crítico, y callar no fue también una opción para Samir Flores. Todo este, en general, el informe, el presente informe de la organización, artículo 19, su informe 2018, en general, es una reflexión muy crítica hacia la situación del periodismo en México, pero que incluye también al nuevo sexenio mexicano. Es una mención muy clara cuando lo hacen, en el caso del compañero Samir Flores, el de ya reconocerlo como uno, en ese entonces, el 2 de abril, uno de los primeros cuatro periodistas mexicanos asesinados ya en el periodo del nuevo gobierno en turno. Ahora, al día de hoy, hay dos casos más, estamos hablando de seis casos de periodistas mexicanos en el nuevo sexenio. En términos generales, habría que ver también esta situación de los asesinatos de periodistas mexicanos en el marco general de la crisis de los derechos humanos en México. El tema de los derechos humanos no es el tema más fuerte, es en realidad un punto, un talón de Aquiles para el nuevo gobierno mexicano. Ha sido un caso ya de, vamos, cerca de 200 feminicidios en lo que va del año, ya seis periodistas asesinados. La lista, todo indica que los desaparecidos, los feminicidios, etcétera, van a continuar aumentando en las estadísticas, en el mapa general de nuestro país, a lo que mucha gente llamó, activistas como Javier Sicilia, como todo un territorio que en sí mismo es una especie de fosa común. Esta crisis general de los derechos humanos es el contexto donde artículo 19 da este informe anual de la situación del periodismo en México. Quizás solamente quisiéramos apuntar también una parte muy novedosa de este informe de artículo 19, es lo que se refiere a la censura en Internet. Por obvias razones, la bisagra en nuestra voz radio está muy interesado en conocer estos nuevos mecanismos donde autoridades de todos los niveles de gobierno, municipales, estatales, federales, tienden a callar las voces del periodismo crítico, del periodismo independiente en los espacios de Internet. Ha dado un seguimiento, un informe, artículo 19, en el sentido de que si bien ninguna actividad, ninguna autoridad federal reconoce haber hecho una petición para retirar del aire algún contenido en plataformas como Facebook, YouTube, pero sí hay una serie de datos que ha recopilado y que esto va a ser una novedad para el lector sobre nuevos mecanismos que sí está haciendo instancias del Estado mexicano para retirar bajo el rubro de derechos de autor, etc. Pero diversos mecanismos para quitar del aire algunos contenidos de los periodismos críticos en nuestro país. Esto, la bisagra lo hemos vivido con el programa de Omar Fayad, que cada que lo vamos a difundir nos quitan la cuenta, nos cierran la cuenta y esto que creamos un hecho aislado, estamos viendo que hoy el artículo 19 lo documenta en una de las nuevas formas de encontrar zonas de silenciamiento al periodismo mexicano. Quisiéramos también abordar el día de hoy en la bisagra esta mención hacia el caso de Samir Flores. Samir Flores no solamente fue un activista contra el megaproyecto de la termoeléctrica de Huesca, un proyecto al que los integrantes del municipio de Almecinco y de Huesca se han opuesto de manera legítima, de manera legal. La consulta que se ha llevado a cabo no es en términos de ley y no es en los criterios normales, en los criterios, en los formatos que la ley exige para estos casos de las consultas, donde en primer lugar se tiene que consultar a los pobladores directamente involucrados por estos megaproyectos. No ha sido así, todos sabemos lo que pasó con Samir Flores, pero la novedad es que el artículo 19 lo reconoce como un periodista dentro de su proyecto de la radio comunitaria de Almecinco en el estado de Morelos. Esto creo que es una cosa muy importante que hay que subrayar en virtud de que el caso Samir Flores, hoy sabemos que ya es un reconocimiento de la Fiscalía del estado de Morelos de reconocer que se le ha incluso perdido parte de las pruebas periciales en la investigación que no debe de haber un camino hacia la impunidad. El caso Samir Flores hoy nos ejemplifica esta serie de discursos de odio, de estas violencias verbales y discursivas que pueden ser previas a otro tipo de violencias. Lamentablemente en el contexto de casos Samir Flores están aquellas frases radicales y conservadores a los que les podemos sumar la prensa fifí y ahora recientemente el pórtense bien, en una frase que no sabemos muy bien, llena de una ambigüedad, pero donde se deja ver que cualquier voz crítica y posicionamiento crítico al nuevo gobierno tendrá una serie de consecuencias, en este caso se dijo de manera indirecta, en las propias redes. Pero sabemos que esas benditas redes sociales también son las malditas redes sociales, es decir, los bots, las cuentas falsas, etcétera, son también una manera de manipular a la opinión pública nacional e internacional. Es importante que esto lo haya subrayado artículo 19 y esta mención del caso Samir Flores. En la parte final de la bisagra quisiéramos decir el día de hoy que esperamos que el caso Samir sea también reconocido por sus propios compañeros de los movimientos sociales como el caso de un periodista de una voz del periodismo mexicano ha callado en el contexto de las radios comunitarias. Ojalá que este caso no quede en la impunidad y que escuchemos realmente un compromiso del nuevo gobierno que se aleje a esta deriva autoritaria, a esta deriva de contribuir en el escenario mexicano a un nuevo discurso de odio que no abona para fortalecer la democracia en México y mucho menos para fortalecer el periodismo. El día de hoy lo vamos a dejar ahí, damos las gracias a nuestra producción el día de hoy a José Manuel Dib, a Blanca Durán en las relaciones públicas de la bisagra y nos vemos el próximo sábado en una cita más con la bisagra y como todos los sábados desde un país fragmentado, un país roto, fuerte y flexible, la bisagra. Buenas noches. Buenas noches.